Tercera semana de manifestaciones en Bielorrusia. La ola de protestas por la reelección del presidente Aleksandr Lukashenko mantiene su fuerza en un movimiento sin precedentes desde el inicio de su mandato en 1994. La líder de la oposición, Svetlana Tillanovskaya, refugiada en Lituania, participó el martes en una videoconferencia con eurodiputados en la que aseguró que pese a la represión de las autoridades, su país vive una revolución pacífica. Bielorrusia ha despertado. Ya no somos la oposición. Ahora somos la mayoría. La revolución pacífica está teniendo lugar. La revolución en Bielorrusia no es una revolución geopolítica. No es una revolución prorrusa ni antirrusa. El presidente Lukashenko ha presentado el movimiento como un complot occidental para promover un cambio de régimen y así debilitar las relaciones entre Bielorrusia y Rusia. Unas 3.000 personas acudieron al centro de Minsk el martes por la noche respondiendo al llamado de Tillanovskaya por nuevas elecciones. La Corte Suprema Bielorrusa rechazó el martes la petición de reconocer los resultados de la elección presidencial del 9 de agosto como inválidos. El mandatario ganó 80% de los votos según datos oficiales, aunque la oposición acusa a las autoridades de haber falsificado el escrutinio y reclama organizar nuevos comicios. En tanto, unos 1.000 partidarios de Lukashenko se reunieron el martes en otro lugar de la capital. Las autoridades multiplicaron en los últimos días las detenciones de opositores y huelguistas.